Realizamos la primera presentación el día de ayer, lo que llamamos la ruta del dinero. Esta presentación surge de una inquietud de un grupo de clientes. Recordemos que nuestro estudio tiene ya 900 clientes de todo el país. Y este grupo de clientes que tiene conocimiento de tradeo y otros conocimientos técnicos, conforme al informe de Binance que se aportó dentro de la causa de mar, comenzó a realizar la trazabilidad, es decir, a dónde esta gente, estos sujetos, los procesados y demás que están denunciados, habrían llevado los fondos donde los depositaron, donde los escondieron, dentro de ese gran mundo que es el mundo virtual, para la mayoría de nosotros desconocidos y por lo que vemos también para la justicia federal, también bastante desconocido. Entonces, en ese sentido, de estos 30 informes que se van a presentar y de las 60 personas que estarían involucradas, ayer se presentó el primer informe por 5 personas, que están Alexis Sarroca, José Blas, Mariano Manzi, Sarai Begarse Rusa y Ademar Bacchiani. De allí surge muy claramente cuántos son los primeros montos que se pudo detectar que han manejado, montos en millones de dólares. ¿De cuánto dinero, doctor? Bueno, el total que calculan estos clientes que están investigando es que se va a llegar a detectar 150 millones de dólares. Entonces, una vez que nosotros aportemos este dato de los particulares en el total de los 30 informes, esperamos que la justicia, que es quien debe realizar esta investigación y quien debe tomar y actuar con los mecanismos necesarios para hacerse nuevamente de ese dinero, ya comencemos a olvidarnos un poquito de la quiebra que tanto nos han insistido los medios hegemónicos de Catamarca, de que sólo la quiebra sería la solución, para que veamos dónde realmente está la gran cantidad de dinero. De ahí también surgirá si es que había funcionarios de gobierno involucrado y todas las otras cuestiones que las venimos denunciando desde hace tantísimo tiempo. Es decir, estos informes son informes particulares que deben ser cerciorados por la justicia. Conjuntamente con los informes que presentamos, le aportamos a la justicia un modelo de oficio para que pidan a las distintas plataformas mayor información sobre las cuentas. Porque hay algunas cuentas que surgen nombre, apellido, número de ID y hay otras cuentas que solamente está un número de ID, pero no está su identificación total. Otra cosa, no solamente en el mundo existe la plataforma Binance, existen cientos de plataformas que conforme estos mismos informes le aportan a la justicia esos datos para que puedan, en los distintos países y conforme la Convención de Palermo, por haber denunciado el delito de lavado de activos, hacernos de esa información para profundizar la investigación de lavado que a nuestro criterio y a criterio de la Cámara de Tucumán, aún no se ha realizado. Doctor, ¿cómo está la causa actualmente? ¿Hubo un cambio de fiscal? ¿Cree que se está avanzando? Y en base a lo que usted acaba de mencionar, ¿ya fueron presentados todas estas notas y oficios en el Juzgado Federal? Correcto. El día de ayer presentamos el primero de los 30 informes que según nos informan nuestros clientes, cada 5 días nos van a estar dando un informe porque es un trabajo muy complejo, muy minucioso, y de esa manera será el fiscal quien dictaminará con quien nosotros tenemos relación, tenemos diálogo, cosa que no existía con el fiscal anterior Santos Reynoso, quien aparentemente estaba permanentemente ocupado en buscar culpables donde no los había. Entonces, de esta manera vamos a ver con este informe y con los otros 29 informes cuáles son todos los nombres y qué resultado nos da la Justicia Federal mostrándonos realmente si pide los oficios, si actúa con celeridad o duermen cajoneados los informes y tenemos que recurrir a la Cámara de Tucumán para que puedan impulsarse. ¿Hay más nombres que se van a dar a conocer en el próximo tiempo según lo que usted acaba de mencionar? Claro, serían 55 nombres más según lo que me informan estos clientes, un total de 60 nombres que los iremos conociendo al ser de acceso público en la Justicia por no haberse decretado el secreto del sumario. Lo que sí esperamos es que una vez que tengamos esos nombres, que tengamos los datos, estas personas, estos presuntos delincuentes, por ejemplo los procesados como el caso de José Blas que estaba en su casa y que le dijo a la Justicia Federal en la cara que él no manejaba aparatos informáticos cuando no tiene ninguna limitación en su casa para manejarlo, esperemos que no hagan otras transacciones o que si encontramos la plata ya en un lugar no la transfieran a otros y haya que volver a hacer la investigación y volver a hacer nuevos informes. Usted denomina esta, sería la segunda parte de la causa, como la ruta del dinero, ¿se está en busca de eso? ¿Es optimista que los ahorristas puedan hacerse nuevamente con sus inversiones? Yo creo que sí, tengo muchísima esperanza, jamás la perdimos. Lo único que nos opacó un poco fue, bueno, el desgraciado suceso que ustedes ya conocen cuando en el mes de febrero sufrimos una injusta imputación de la Justicia Federal, lamentablemente, por delitos totalmente inexistentes, justamente después que lo habíamos denunciado al tronco Jalil. Entonces, esperamos que ahora al aportar estos datos no aparezcan nuevas denuncias o nuevos eventos que nos limiten. Nosotros lo que buscamos cuando vinimos de Tucumán para acá desde el primer día es que se conozca toda la verdad, sea quien sea. Por eso, si ustedes revisan los 90 cuerpos del expediente, van a ver que no aparece ni un centavo que han encontrado, ni un peso con 70, y tampoco van a ver que esté imputado o que se haya profundizado la investigación sobre ningún intendente, ningún funcionario, ni nadie de peso en este gobierno. Cuando bien se sabe, con el solo hecho de hablar en Catamarca y de investigar, que durante la primavera de Ademar, prácticamente todo el arco político catamarqueño ponía plata dentro de estas estructuras. Doctor, ¿cómo tomó la imputación y si esto repercutió en la cartera de sus clientes? ¿Cómo lo analiza esto? Sí repercutió en la cartera de mis clientes porque yo tenía 800 y después de la imputación pasamos a 900. Es decir, la gente ya no es tonta. Y se dio cuenta que esa imputación era una clara presión a mi persona por el hecho de estar nombrando a quienes acá no se los puede nombrar, como son, por ejemplo, los Jalil. Entonces, cuando yo dije que se los cite al gobernador provincial a prestar declaración, una de las preguntas que quería hacerle como testigo es decirle, Señor gobernador, ¿por qué usted solamente lo denunció a Ademar y no a RT? Señor gobernador, ¿por qué esperó tanto tiempo para denunciar y qué interés tenía él en relación a la causa Ademar en particular, donde su hermano, según nuestra teoría, era prácticamente un socio? Ademar en particular.